Soy Darío Brito, residente de segundo año del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Primero que todo te agradezco tu interés en nuestra subespecialidad. Es una subespecialidad médico-quirúrgica global, la cual trata las patologías del sistema circulatorio. Dentro del sistema pues tenemos lo que son las arterias, tratamos las venas, tratamos el sistema linfático y también tratamos los capilares sanguíneos. Nuestro hospital es un hospital con mucha historia. Nuestro hospital tiene más de 200 años de su fundación y el mismo está siendo centro de mucho cuidado de pacientes. Nosotros tratamos pacientes vulnerables de todo Jalisco, además de todo el occidente del país. Esta sería una de las mejores opciones para ti para formarte académicamente. Nosotros tenemos rotaciones nacionales, así como tenemos rotaciones internacionales que te permiten obtener grandes adiestramientos quirúrgicos. Podrás obtener grandes experiencias, ya sea con nosotros en nuestro hospital, así como distintos hospitales nacionales e internacionales. Y como de mayor importancia vas a obtener lo que son la formación humana, que es de lo más importante para todos. Soy Darío Brito y te invito a que realices tu superespecialidad en nuestro hospital civil.